Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora. Se siguen conociendo más datos acerca del arca de las declaraciones que emitió el mandatario eslavo en el Foro Económico de San Petersburgo hace pocas horas. Y es que deja con la boca abierta a Occidente a muchos detractores en Europa. Recordemos que Putin se refirió a muchos temas económicos, geopolíticos y referentes a la operación de las tropas rusas en Ucrania. Putin le aclaró a Zelensky que no tiene nada en contra de la Unión Europea, ni la adhesión de Ucrania a este organismo le preocupa. Escuchen sus declaraciones. La Unión Europea no es una alianza militar como la OTAN. Es por eso que siempre hemos dicho, siempre lo he dicho y nuestra posición es consistente y clara. No tenemos nada en contra de ello. Es una decisión soberana de cualquier país unirse a la alianza económica o no. Y depende de esta unión económica aceptar un nuevo miembro o no. Bueno, ahí está la declaración de Vladimir Putin que ha dicho que no tiene nada en contra de la Unión Europea, pero Rusia sí insiste en que la expansión de la OTAN, ese ya es otro tema, ya es a otro nivel, que tendría sus consecuencias recíprocas. Pero el mismo presidente de Rusia ha dicho que Ucrania tiene que preservar sus recursos y su economía indirectamente está haciéndole a Zelensky o diciéndole que no se deje manejar de sus amigos de Occidente porque de lo contrario, éste se convertiría en una semicolonia. Si Ucrania no protege su mercado interno, terminará convirtiéndose en una clase de semicolonia. Pero al mismo tiempo Ucrania recibirá mucho apoyo en gastos actuales. Habla que se convertiría en una semicolonia Ucrania y fue tajante diciendo el mandatario de los rusos que su país no tiene nada que ver con la disparada de los precios en Estados Unidos, que es como lo quiere hacer parecer. Biden señalando a Rusia del debacle económico que lo tiene encima. Rusia y nuestras acciones para liberar el Donbass no tienen nada que ver con eso. El alza de precios, la inflación, los problemas de seguridad alimentaria, combustibles, gasolina y el sector energético en general de hoy son el resultado de errores sistémicos de la actual administración de Estados Unidos y la burocracia de la Unión Europea. También asegura que las sanciones de Occidente a la Federación por la Operación Militar la califica como insensata. Putin niega que la ofensiva de las tropas rusas sea el causante de la prohibición o restricción de las importaciones del cereal y trigo ucraniano a otros países. Putin también negó que la ofensiva rusa sea causa del bloqueo de las exportaciones de cereales ucranianos y fustigó las sanciones impuestas a su país que consideró descabelladas e insensatas, pero que según él se hacen sentir más en la Unión Europea que en Rusia. En pocas palabras, Putin dice que las sanciones en vez de hacerle daño a los eslavos, sus efectos se están sintiendo más en los países europeos. Y atención, les traigo un dato interesante porque a través de un diario muy prestigioso en los Estados Unidos, hablamos del portal The Guardian, publicó hace poco una editorial a través de un experto llamado Simon Jenkins, en el cual según el artículo da en la llaga a los políticos de los países europeos dándoles a entender que las sanciones no van a hacer que Rusia salga de Ucrania y no obstante, en la editorial Jensky afirma que las sanciones ponen un punto álgido y doloroso para el bolsillo de los ciudadanos que se refleja en la subida de los precios de los combustibles y de la energía. Según el columnista, se siente muy fuerte la inflación en el continente europeo, pues este es el bastión de Biden con el que quiere frenar a Rusia, a la gran Rusia, dice el columnista, que está amenazando grandemente la hegemonía de los Estados Unidos y hasta el momento no ha podido parar a los. Y también es cierto lo que dijo Putin, que es el título a todas luces en el planeta, respecto a que la era del orden mundial unipolar se terminó. La idea de la era del orden mundial unipolar, con predominio y hegemonía norteamericana, llegó al fin. De hecho dijo, acusó al país norteamericano de crearse el enviado de Dios. Desde el fin de la Guerra Fría dice que, bueno, esto ha cambiado ahora. Habló en el foro económico que se lleva adelante internacional en San Petersburgo. Dentro de las apreciaciones de la editorial de Jensky, en The Guardian habla que posiblemente habría cortes de energía en el próximo invierno para Europa y señala, por ejemplo, Reino Unido, que también hace parte de las sanciones. Señala que allí los aumentos de los precios ya se ven y lo están sintiendo los ciudadanos, a pesar de que las sanciones siguen vigentes. Europa sigue pagando por los suministros al gobierno de Rusia y no es por de gratis que algunos mandatarios del bloque, por ejemplo, Hungría, Checolovacia, Serbia, se opongan al veto del petróleo ruso y no quieran seguir apoyando las sanciones por parte de Occidente, que según los mandatarios son contraproducentes para sus economías. Y también Simon Jenkins dice en The Guardian que es comprensible que los países de la Unión Europea que están cerca de Rusia y que dependen de los suministros energéticos rusos se opongan a la propuesta de la Unión Europea para detener la compra del petróleo ruso. No lo pueden hacer, pues sería un salto al vacío del cual el tío Biden no lo resolvería nunca. Eso es lo que prácticamente está refiriéndose el columnista norteamericano referente a esta coyuntura que hay de la imposición de las sanciones y sobre quiénes están ganando y quiénes están perdiendo en esta guerra económica. Los analistas, algunos independientes, afirman que esto es realmente algo que está fuera de contexto porque aún sabiendo la Unión Europea y Occidente que lo peor que está por venir, quieren seguir sometiendo a los países a los lineamientos del nuevo orden que quiere imponer Occidente. Simon Jenkins dice que esta situación debería de obligar a los mandatarios a tomar posición y a cambiar sus políticas y en el caso de Rusia, según Jenkins, las sanciones están destinadas al fracaso. Ahora sigo remitiéndome al editorial de El Columnista de The Guardian que dice, y esto está traducido al español, bueno, dice que este afirma que los partidarios de las sanciones se están escudando diciendo que esto es solamente un tiempo de contención y que este debe dar un resultado de corto o mediano plazo. Pero como están las cosas y viendo que la inflación ya repercute en las economías y en las opiniones que están divididas en los gobiernos del bloque europeo, es decir, la unidad de la Unión Europea ya es cuestionable y puede estar en peligro. Dice James Kings, tanto ha sido el impacto que Biden en estos momentos se ha dedicado a echarle la culpa a Putin de la catástrofe económica que le ha acercado al gobierno demócrata y busca culpables por su estancamiento económico. Pero no mira que está metiendo sanciones a diestra y siniestra contra los rusos y ese es uno de los puntos claves y uno de los factores en los cuales pues también está incidiendo mucho en los elevados precios y la inflación que está golpeando bastante fuerte a los Estados Unidos. Incluso el mismo Biden en las últimas horas ha dicho que la guerra en Ucrania, que lo califica de brutal, de un brutal asalto de Rusia a Ucrania, alimenta una crisis energética mundial sin precedentes. Biden teme una crisis política porque incluso esto está en juego muchas cosas, incluyendo su carrera política. Putin ayer lo vaticinó en su alocución asegurando que el orden unipolar se fue para siempre y esto por supuesto no debió haber caído para nada bien en el entorno demócrata, que por supuesto esto para él, para Biden, tendría un costo político muy alto porque tiene respirando en el cuello al expresidente Donald Trump y al partido republicano que se le están jugando para las elecciones de mitad de año en los Estados Unidos. Y teniendo conocimiento de todo lo que sucede o podría suceder sujeto a las acciones que emprenda Norteamérica para cultivar la idea de preservar el lugar de potencia mundial, Biden sigue adelante con sus presupuestos para ayudar a Ucrania a nivel económico y militar, a pesar de las advertencias que viene haciendo Rusia respecto a los envíos de armas y el inminente envío de misiles de largo alcance a Kiev, que podría tener consecuencias bastante graves, por lo menos esto es lo que está anunciando en las últimas horas el embajador de Rusia en los Estados Unidos. Les hablo de Anatoly Antonov que vuelve y lo anuncia que tras el bombeo de armas de Estados Unidos a Ucrania esto podría generar un conflicto directo entre Rusia y Estados Unidos, lo dijo el funcionario ruso a la revista norteamericana Newsweek en donde le deja en claro a Joe Biden que el suministro de armas afectaría o tendría incidencia directa en las relaciones de Rusia y Estados Unidos. Acá habla del aumento de las tensiones militares, ni siquiera diplomáticas porque no las hay. Antonov es lo que está diciendo en las últimas horas y cito las siguientes palabras que manifestó el funcionario ruso en la embajada de los Estados Unidos. Impulsadas por el deseo de infringir una derrota estratégica a Rusia, las élites locales están aumentando las apuestas a la escalada de tensiones inflando al régimen de Kiev con armas. No está claro que este es el camino hacia una confrontación militar directa entre las principales potencias nucleares lleno de consecuencias impredecibles, manifestó el funcionario ruso. Escuchen bien porque estas fueron las declaraciones en las últimas horas de Antonov que dice que Estados Unidos sufre de miopía y que no ve las circunstancias actuales de la guerra en Ucrania. En otra parte del texto que dijo el funcionario advirtió de que las amplias sanciones de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia fracasaron y en cambio han dañado la economía y el desprestigio internacional del país norteamericano durante un peligroso periodo de inestabilidad a nivel global. Esto también lo dejó entrever el presidente de Croacia, Zoramiranovic, que refutó las sanciones a la Unión Europea y dijo que las sanciones no funcionan. En Twitter escribió que el rulo no ha caído y ni siquiera Rusia las está sintiendo. Bueno, por lo menos Biden sí la está sintiendo porque esta fue su caída en las últimas horas que están reportando los medios desde los Estados Unidos. Milanovic dice que Putin sonreirá con satisfacción teniendo en cuenta que ese petróleo se irá para otros mercados porque la demanda es bastante grande y es que analistas están diciendo que las sanciones pudo haber obviamente dañado la solvencia de Rusia pero la subida de los precios equilibra el tema de los pagos rusos a sus obligaciones. El presidente Vladimir Putin destacó seis principios que constituyen la base del desarrollo de la economía nacional en el foro como son la apertura, la confianza, libertades empresariales, la política macroeconómica, equilibrada y la justicia social, el desarrollo avanzado de la infraestructura y el logro de la soberanía tecnológica. Es decir, Putin no ha parado con el tema de las sanciones porque no le interesa y le interesa más el desarrollo socio estratégico y económico de Rusia a pesar de que hayan pues infligido un poco de daño a la economía pero esto no lo está parando a Rusia. Por ejemplo, las entradas de mercancías a Rusia se están restableciendo gradualmente señaló el ministro de las finanzas Anton Sinuanov. La tasa actual del rubro también está beneficiando a los importadores a pesar de todas las limitaciones logísticas y la recuperación de las importaciones han comenzado gradualmente. Esto qué quiere decir señoras y señores que Rusia está flamante y está caminando rumbo directo al desarrollo mientras que Occidente se estrella contra sus propias inflaciones. La deflación está en marcha por quinta semana consecutiva, dijo el ministro de desarrollo económico Maxim Resetnikov, habla que los procesos de deflación en las últimas semanas y el fortalecimiento de la tasa del rubro crearon el riesgo de entrar en una espiral deflacionaria. Es lo que asegura el ministro sobre la caída de la demanda de los consumidores que es actualmente el principal problema de la economía nacional, agregó Resetnikov. Según el Banco de Rusia, el superávit de los eslavos es tres veces mayor cuando se inició la invasión de Rusia en Ucrania. Según el editorial de The Guardian, es enfático afirmando que las sanciones perjudican mucho más a Europa. Por ejemplo, el presidente de Hungría Víctor Orban ha dicho que rechazar el gas de Rusia sería como exponerse a un ataque nuclear, refiriéndose a los efectos para su economía y por consiguiente esperan días turbios para las economías occidentales porque aún sabiendo que las sanciones conllevan a unas altas inflaciones en los países occidentales o por lo menos Estados Unidos no las quitará porque cree que así es la única manera para parar el desarrollo estratégico y militar y económico de Rusia. Y apenas se anuncian unas sanciones, Rusia elevó los precios del petróleo y esto fue algo que afectó a los países. Pero a Rusia le deja la tajada más grande porque sus ganancias se han triplicado. Escuche este dato, aunque el Kremlin dice que no tiene la culpa de que no se puede exportar el cereal porque Ucrania minó los puertos. Ese bloqueo que hace que Rusia pida que se desminen los puertos ha ocasionado que los precios de los cereales aumenten y por consiguiente las exportaciones haga que Rusia reciba mucho más dinero para las arcas, para su economía. Recordemos que Putin pidió también que le levantaran las sanciones para levantar los bloqueos y Estados Unidos negó esta posibilidad. Y por otro lado, la ONU también está haciendo esfuerzos ingentes con los involucrados en el conflicto Rusia-Ucrania para poder buscar soluciones antes del invierno porque puede ser peor la situación y también para todo el mundo ya que el alimento podría escasear y subir a unos precios inimaginables. Escuchen este dato que escribió en el artículo el columnista Simon Jenkins de The Guardian referente a este tema diciendo que millones de personas en Europa sufrirán la fuerte subida de los precios de los alimentos y de la energía. Alega que desafortunadamente las víctimas de todas estas decisiones predominantes son los pobres y dice que el objetivo de las sanciones es retirar a Rusia de Ucrania. Algo que, según el editorial, claramente dice el columnista que no lo van a lograr. Al contrario, buscarán que esto se prolongue y sea peor para Ucrania y con la peligrosidad que el conflicto se salga de este territorio. Y se lo digo porque en las últimas horas Bielorrusia lanzó una dura advertencia a Ucrania y a Occidente. Según el periódico TASS, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, advirtió a las autoridades ucranianas contra posibles ataques a ciudades rusas, dijo el viernes la agencia de noticias Delta. Según el mandatario de Bielorrusia, Ucranianos, Zelensky está pidiendo armas de largo alcance para atacar ciudades rusas como Kursk, Rostov, Orel, Bergorodov y ciudades vecinas. Pero una vez dije en público que bajo ninguna circunstancia debe hacerse, dijo Lukashenko en una reunión con empleados de la planta de neumáticos Berchina o Brobuysk el viernes, como informó Delta. Lukashenko dice que si esto sucede Rusia utilizará armas nuevas. En este caso, dijo el presidente, y que serán utilizados contra Kiev. Contra quienes toman estas decisiones, por ejemplo, todavía están un poco aprehensivos. Pero no depende de ellos, todo depende de cómo los estadounidenses los empujen en esta guerra, señaló Lukashenko, que también recordó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que asignaría 1.5 mil millones de dólares a Ucrania mensualmente. ¿Para qué? Dice Lukashenko. Para la guerra. Así que es solo el comienzo. Ellos, los poderosos de este mundo, tienen mucho trabajo por hacer, volver a dividir el mundo. Los estadounidenses sienten que están perdiendo, pero no quieren perder, ya que es su riqueza. Quieren estar en la cima y gobernar el mundo entero, subrayó el presidente bielorruso. Simon Jenkins dice que las sanciones de la Unión Europea a Rusia son contraproducentes, insta a que deben de abandonarla, son crueles, sin sentido y están condenadas al fracaso. Además, en el Reino Unido hay preocupación entre los agricultores y la fábrica de productos agrícolas, pues con las sanciones de Estados Unidos a Rusia, muchos de los productos, muchos de los fertilizantes que se utilizaban para fabricar estos suministros en el Reino Unido para el campo han escaseado y lo poco que hay, pues está a un precio muy elevado, poniendo de relieve una gran crisis agrícola en el Reino Unido y en el mundo, adicional al alto impuesto y a los precios de los combustibles. Todo esto hasta los precios de la leche y el pan suben en el Reino Unido. La escasez está a las puertas de Inglaterra, pero desde el gobierno de Joe Biden están instando por debajo de la mesa a las empresas agrícolas internacionales a comprar suministros y fertilizantes rusos, al mismo tiempo que están pidiéndole a las navieras rusas acelerar el envío de los mismos a tierra norteamericana por debajo de cuerda. Esto luego de que las sanciones causaron temor en las navieras, so pena de que hubiera sanciones y habrá que esperar si Rusia está en disposición de vender sin que se le hayan levantado las sanciones por parte de Occidente. Esto es uno de los factores que ha desencadenado que haya disparado los precios de los alimentos en casi todo el planeta. Según The Guardian, recuerden que Rusia es el mayor fabricante y exportador de fertilizantes en el mundo y según las estadísticas esto ha conllevado a una baja de las ventas en el 2022 para su economía. Joe Biden, en su impetu de no querer perder la hegemonía, de seguir siendo el sheriff, de seguir siendo la potencia mundial, no ve más allá de las consecuencias que pueden acarrear las sanciones en contra de los norteamericanos y ahora que tiene la inflación respirándole en el cuello y la economía disparada busca remediar las cosas por debajo de cuerda para alinear los efectos sin quitar las sanciones porque esto para él le quitaría popularidad de ser el fuerte y que el que tiene mano dura con Rusia. Es decir, según la ONU todo está enrarecido, lo digo en el sentido de la subida de los precios, por las restricciones, por las sanciones de Occidente y Europa contra Rusia por su invasión a Ucrania, que esto ha conllevado a que lo que dejaba de recibir Rusia por las exportaciones pues sencillamente obligó a subir los precios para sus productos, para quienes quieran comprarlo, pero ahora al precio que Rusia impone para compensar las pérdidas por las exportaciones que fueron restringidas. Según las apreciaciones de la Secretaría del Desarrollo Económico de la ONU, según Rebeca Grispan, la única forma de que pueda amainarse la subida de los precios y la situación económica en el mundo es que vuelvan a la normalidad las exportaciones de los fertilizantes rusos y el cereal ucraniano. Mucha atención a este dato porque las empresas energéticas europeas se han visto obligadas a recurrir a las reservas de gas que normalmente utilizan durante la temporada de invierno. Esto debido a la reducción en el suministro del hidrocarburo desde Rusia que se registró esta semana, asegura Blomberg en un informe. Según Gas Infrastructure Europe, la reciente disminución en el flujo desde el gasoducto Nord Stream, que desde Alemania surte con gas natural a otros países del continente, desencadenó una caída en los niveles de almacenamiento de los operadores similares a los que experimentaron en abril cuando por lo general inician la recarga de sus instalaciones. Según Ingroe, claramente esto no debería estar sucediendo en la temporada de inyección de gas. Será inquietante para el mercado, opina Warren Patterson, jefe de la estrategia de materias primas del grupo financiero neerlandés ING Group. Eso es la consecuencia de un país cuando pierde su soberanía y sus gobernantes son títeres y se dejan arrastrar de lo que dicen sus patrones de Estados Unidos. El que pierde es el pueblo. Es uno de los mensajes que me encontré en la red y quería exponérselos para ustedes. Por aquí hay otro mensaje que también me encontré y dice que estaban acostumbrados a imponer a países débiles sanciones. Ahora se toparon con un muro. Rafael Río dice cuando la política de uno se impone en los otros y ellos sobre la economía empezó un desorden en el mundo que tendrá consecuencias muy serias. El negocio de Estados Unidos con la crisis energética vende el petróleo del gas a un 40% más caro a Europa. Biden pescó en río revuelto, llegó a Europa, fue uno de los factores que impulsaron a Ucrania a iniciar la guerra con Rusia. Ahora vende gas natural para reducir la dependencia europea de Rusia y a cambio consigue un acuerdo para poder cambiar la estructura del país desde un importador nato a un exportador europeo. Estados Unidos no tiene opción de hacer cambio y lo ha hecho gracias al acuerdo con Europa. Los datos del gas industrial no deja dudas. El precio del gas natural licuado que llega desde Estados Unidos a España pagan un 40% más caro que el que reciben desde Rusia. Concretamente, el gas estadounidense costó de media 53,88 euros, mientras que el proveniente de Rusia lo hace en 38,42 euros. La Unión Europea paga diariamente 800 millones de dólares a Rusia. En cuanto al gas y el petróleo, el comisario europeo del mercado interior Thierry Breton ha comentado durante una entrevista a la radio France que la Unión Europea paga diariamente a Moscú por el gas y el petróleo 800 millones de dólares a Rusia. Y así diciéndole al oso Biden, diciéndole que le vendiera todas las reservas que tenía de petróleo, porque Biden pensaba que Putin no tenía quien le comprara esta reserva. Pero Putin es inteligente y sabio. Y le dijo, bueno, listo, yo te las vendo, pero no al precio tuyo, sino al precio que yo lo coloque. Ok, y Biden quedó en ridículo prácticamente porque por un lado pone sanciones y por otro no tiene cómo cubrir la demanda del continente europeo. Y ahora que se viene el invierno en Europa, obliga a Europa a mantenerse con sus reservas y se hablan de futuros racionamientos. Escuche porque en las últimas horas el Papa Francisco ha dicho a los medios que se ha declarado la tercera guerra mundial. La nota es la siguiente porque este comentario salió de la transcripción de una conversación que mantuvo con los directores de las revistas culturales europeas de la compañía. Dice, por ejemplo, que con la invasión rusa a suelo ucraniano que completa 111 días, a juicio del Papa se ha declarado la tercera guerra mundial. Y según la transcripción de una conversación con directores de revistas, el sumo pontífice dice que hace unos años se le ocurrió decir que estaban viviendo en una tercera guerra mundial en pedazos y ahora para mí se ha declarado la tercera guerra mundial. En este aspecto es donde debemos reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo? La charla fue publicada por el diario La Estampa y en ella se resalta al Papa la guerra del Kremlin hacia el pueblo ucraniano de alguna manera fue provocada o no impedida. En concreto, el máximo representante de la iglesia católica destacó que hay que alejarse del patrón normal de que Caperucita Roja era buena y el lobo era malo. Y paso seguido citó la opinión de un jefe de estado que conoció antes del comienzo de la guerra y que le expresó su preocupación por cómo se estaba moviendo la OTAN. Al insistir en ese punto, de acuerdo al relato que quedó consignado, el Papa escuchó a esta persona que estaba ladrando a las puertas de Rusia y no entienden que los rusos son imperiales y no admiten ninguna potencia extranjera que se les acerque. En palabras textuales del pontífice, existe el peligro de centrarse solo en la brutalidad y en la ferocidad con la que se libra esta guerra por parte de las tropas generalmente mercenarias utilizadas por los rusos que prefieren enviar chechenos y sirios y mercenarios. Hasta el momento, Volodymyr Zelensky ha calculado que en las zonas de su país están siendo arrastradas por los rusos y cuáles han sido la resistencia. Entre las que están en peligro, inminentemente aparece Severodonets en Lugansk, mientras que Harkov está liberándose de los soldados enviados por Vladimir Putin, es lo que está diciendo el sumo pontífice. Y mucha atención porque vamos a cerrar con esta noticia, porque un informe da cuenta de que Estados Unidos se ha quedado impotente frente a China y está perdiendo poder diplomático y estratégico en lo que es la zona de Asia. The New York Post publica este viernes un artículo en donde señala que Estados Unidos está debilitado frente a China. Dice, en el campo militar, así como político por el creciente poderío del gigante asiático en la región, revela el informe. El diario norteamericano dice que el objetivo de la política exterior de China no solo es dominar las aguas del Indo-Pacífico para conquistar Taiwán, sino también en convertir el océano Índico en el lago de Pekín. La región Indo-Pacífico es constante escenario de tensiones entre China y Estados Unidos por Taiwán. De hecho, aviones y buques de guerra norteamericanos han navegado en las proximidades de las fronteras chinas con el único objetivo de contrarrestar el ascenso del gigante asiático. En este sentido, recuerdan que desde mediados de la década del 90, Pekín trató de crecer su dominación en las aguas alrededor de Taiwán, en el sur e incluso en los mares de China oriental. Y el periódico resalta que China desarrolla su poderío militar, en particular su poderío naval en la región. Pekín y Washington viven la escalada de tensiones por Taiwán, lo que China considera parte integrante de su territorio bajo la política de una sola China y rechaza cualquier intento que ponga en cuestión este principio. De hecho, hace una década que Estados Unidos podría enfrentar a China por la llamada política Pivote hacia Asia. La actual estrategia norteamericana de contención militar, según The New York Post, dirigida a China, conocida como el Pivote hacia Asia y anunciada en 2011 por el entonces presidente Barack Obama, tiene como verdadero objetivo impedir que China supere a Estados Unidos como el principal poder. Estados Unidos, que ya ha perdido su influencia y su política tanto en la región de Asia Occidental como en el mundo, está inquieto por el avance de la capacidad de combate del gigante asiático y sigue provocando tensiones entre Pekín y Taipei. Llegamos a la parte final de nuestra información. Muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Les agradecemos su tiempo. Si son nuevos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones, nos deja su comentario en la cajita de respuestas. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.